bienvenidos a mi canal hoy vamos a hablar de preguntas y respuestas y que de una pregunta nos hace iván la semana que viene haré la ultra divisa algún consejo como se pruebe el tiempo que ha cambiado el recorrido bueno iván lo primero bienvenido aquí a la isla lo vas a disfrutar muchísimo no sé de dónde eres si es de la isla vecina pues más o menos la temperatura será parecida si eres de la península pues va a hacer calor piensa que de máxima dan unos 18 grados y de mínima unos 13 entonces yo creo que es un tiempo ideal en principio no dan viento o sea no va a hacer el mal tiempo hizo año pasado así que seguramente se correrá más rápido bueno lo único que me ha recorrido es que han añadido un avituamiento que sólo propusimos ya a la organizadora y lo ha incluido creo que es en el kilómetro 60 y pico y luego la meta en vez de hacerlo en la pista de atletismo de cambios es divisa que fue la llegada del año pasado se llega en el campo de golf de de san jose esa es la única la única diferencia grande que se podría decir por el resto pues bueno consejos pues bueno como sabéis la salida es un poco fresca hace bastante frío se suele salir a las 6 de la mañana desde el paseo san antonio viene un llaneo que son los primeros 13 14 kilómetros son llaneo un llaneo que existe algo de subidita pero vamos que se puede correr todo perfectamente por arena o sea esa primera parte es una parte muy rápida pero hay que tener cuidado porque hay que ir rápido para quitarse el kilometraje pero sin pasarse porque hay que acordarnos que son casi 90 kilómetros y es una distancia es una distancia considerable y el terreno divisa parece que no pero pero te va degastando entonces mi consejo sería a esa altura de carrera pica muchísimo entonces la subida a las antenas una subida a la que a mí me desgastó el año pasado lo único bueno es que depende del nivel que tengáis irse adelantando la gente de la maratón entonces es algo entre comillas positivo porque te va motivando subes a las antenas que es una subida digo cortita pero un poco dura pasas por otro avituamiento y luego ya es un poquito sube baja pero ya la tienes hecha luego ya viene una bajada que supongo que la habrán mantenido que las bajas a la cantera que es una estroce piernas pero bueno ya te quedan 3 o 4 kilómetros para meta así que mi consejo es entrar a ver entrar mucho el tema de la fuerza mirar muy bien el tema de los líquidos saber ajustarte al ritmo saber cuál es tu punto débil y mimarlo mucho esta vez tendréis suerte así que eso es muy personal pero yo personalmente saldría en tirantes y manguitos con un impermeable por si acaso un corta vientos pero en un principio yo creo que al principio si las con manguitos y tirantes persona ritmo rápido entonces calienta rápido y luego ya ya con tirantes yo creo que se tiene calor y más la gente venís de península que allí hace más frío ahora estos son todos mis consejos para ti van y espero que te que te ayude yo la disfruté muchísimo este año siento no poder estar no estaré ahí ni en mallorca ni el campeonato baleares pero el próximo año sí que está en la ultra divisa será campeonato de baleares así que será una manera de poder venir y poder disfrutar otra vez más yo como siempre intentaré bajar mi tiempo me olvidaré de posiciones y de cosas yo iré a por mi tiempo el año pasado hice 10 horas justas si no me equivoco y yo creo que es una carrera que se la entrenas muy bien el tema de sube baja y el tema de la fuerza yo creo que es una carrera que se puede disfrutar muchísimo una carrera que no te da un bajón fuerte si sabes cuidarla bien yo hice un fallo el año pasado que la bolsa vida me olvidé los geles hice bien a tomarme el record pero me dio el geles con las prisas y eso fue un fallo y también otro fallo que tuve fue que cuando me puse tercero no empecé ya a hacer la carrera de los demás que mi carrera o sea ya miraba para atrás que no me pillase nadie o sea y al final yo creo que te tienes que olvidar de además gente y hacer tú tu propia carrera y yo tengo claro que que ese es el truco saber dosificarse bien intentar llevar un ritmo medio y es una carrera muy bonita como digo y eso claro que pasa no pido muy mal tiempo y mucho frío nunca había visto un frío así en ibiza y este año vais a poder disfrutarla muchísimo así que ya me contaréis qué tal os va un abrazo y adiós